En el tutorial de hoy les traigo el último alfiletero de esta colección y muchas lo habían solicitado y por fin llegó. Es el pie de reina. Es muy fácil, muy bonito y bueno, como siempre, puedes sorprender a tu amiga posturera, regalarlo y por qué no, una idea de negocio para ti. Acompáñame a ver esta manualidad, el pie de reina. Lo llamé así porque la reina somos creativas, hermosas, inteligentes, sabias, pacientes, creativas, lo somos todo. Acompáñame. Para esta manualidad vamos a usar piel de ángel o puede ser flis, bambino. Aquí ya está marcado el pie, lo tengo marcado aquí en dos partes. En esta ocasión no lo voy a hacer por el lado que es como la nudito, sino que lo voy a marcar. Bueno, lo marqué por el lado la nudito, pero la manualidad va a quedar por este lado, por el revés. Tengo ya la suela en cartón y dos veces en paño lente y decorado. Tengo ya la suela en cartón, un adornito y las tiras para la sandalia. Entonces, empezamos. Ah, también voy a usar pintura para pintar las uñas y darle un poquito de sombra. Voy a empezar cosiendo por todo el contorno de mi pie a máquina. Esto lo voy a hacer a máquina, completamente todo lo voy a coser. Aquí ya lo cosí a máquina, lo cosí con hilo blanco. No interesa si se ve por el derecho porque esto va con un poquito de sombra. Le voy a cortar todo el exceso. Le voy a dejar más o menos como medio centímetro o un poquito menos. Aquí donde van los dedos, tengo cuidado de no ir a picar de pronto la costura para que no se me vaya a reventar. Con una tijera más pequeña voy a empezar a hacerle piquetes sin llegar a la costura. Para que al momento de darle vuelta se marquen los deditos bien. Aquí en la parte como del talón le voy a picar, le voy a cortar para poderlo voltear y rellenar. Volteamos con cuidado para no irlos de pronto a dañar o a deformar dependiendo de la tela con la que estemos trabajando. Aquí en la parte como del talón le voy a cortar. Ahí están los cinco deditos. Paso a rellenar cada dedito. Primero a cada dedito voy a rellenar. Bueno, aquí ya nos ha quedado el pie relleno. Me va a ayudar con una aguja para correr el algodón hacia la punta de los deditos de pronto lo que me haya quedado haciendo falta. Voy a cerrar la abertura que hice para rellenar con hilo de resistencia. Este es el mismo hilo que se usa para la costura de los jeans. Cambio la aguja porque voy a empezar a darle forma a los deditos. Entonces requiero de una aguja un poco más larga. Bueno, aquí voy a marcar 2 centímetros para fraccionar cada dedo. Igual marco por el revés. Introduzco la aguja por el centro del pie y la saco justo donde hice la marca de los primeros 2 centímetros del dedo gordo. Ahí saco la aguja y vuelvo a introducirla a 1 milímetro para sacarla por la parte de atrás, como quien dice por la planta del pie. También en el puntico que marqué. Le doy la lazada y vuelvo y introduzco la aguja. Tenso el hilo para que me vaya a empezar a dar la forma de cada dedito. Y así lo voy haciendo con cada dedo. Ahora lo que vamos a hacer es a pasarle una puntada en estos laterales para que se marque como el puentecito que tiene uno en el pie. En esta parte de aquí y acá como en el tobillo. Entonces voy a volver a meter la aguja por aquí y la saco por un costado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es a marcar los nuditos, como los nudillos que tenemos. Entonces esos los voy a marcar a dos dos y medio más o menos. Dos y medio que va a ir aquí, aquí en medio de los dedos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a volver a pasar por aquí por... Me voy a pasar por el último dedo. Paso, le doy como unas tres pasadas que me quede, me marque ahí. Y aquí vuelvo y salgo al al segundo nudillo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya tengo el pie listo, ya le rocíe un poquito de agua. Y voy a utilizar polio translúcido color naranja. Es un poquito. Tomo la puntita del pincel nomás, descargo y empiezo por todas las costuras a darle un poquito como de sombra. Donde se hicieron las facciones también. No hay necesidad de mucha pintura porque el agua nos ayuda como a que el color se aparezca. Eso es todo. Ahora lo que voy a hacer es a marcar las uñas. Tengo los moldecitos para marcar las uñas en cada dedo y así irlas pintando. Entonces voy a empezar a a marcarlas y voy a empezar por el este del deogoto a marcar cada uña. voy a marcar con lápiz de una manera muy suave muy tenue porque como la pieza está húmeda no quiero que se me vaya de pronto a regar a quedar mucha mancha. Ahí quedó un muy 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 poquito es lo que quedó marcado. Con pintura blanca voy a pintar la uña que ya había dibujado esta es la base para posteriormente darle un color. dejamos secar esta capa blanca para después voy a darle otra capa con rojo y voy a hacerle como el francés no sé cómo se llama en dorado una linecita dorada con los otros deditos también hago lo mismo marco las uñas le aplico la base blanca dejo secar y luego ya le doy el color que deseo un color lo mismo cuando el color rojo ya se ha secado voy a hacerle un decorado con pintura dorada en el borde de las uñas bueno dejamos a un lado este pie y vamos a continuar con la sandalda este es una camina de cartón, puede ser cartón paja o cartón industrial si tienen entonces voy a pegar este así con un poquito de silicona para que no se me corra al momento de de coserla, bueno entonces aquí tengo ya el cartón voy a colocarle un poco de silicona para pegarle esta lámina de guata y aquí ya colocó voy a empezar a filetear por todo el contorno a medida que voy cerrando la sandalia le voy incorporando las tiras que son la capellada de la sandalia entonces con la misma filete que utilizo para cerrar la sandalia con ese mismo le voy uniendo las tiras las tiras van en el diseño que ustedes quieran las pueden hacer cruzadas o como yo las coloque aquí derechitas en sentido horizontal o le pueden hacer cualquier otro adorno lo que la creatividad de ustedes les permita bueno aquí ya le coloque las tiras se las pegue con un puntico de silicona en la parte de atrás al igual que acá adelante le puedo cortar aquí para que no se vea esto este sobrante bueno ahí nos ha quedado ya la sandalia le voy a poner este es como un dijecito de lo que uno utiliza para las pulseras de fantasía entonces se la voy a poner aquí como adornito y bueno si queremos para que aunque ella ya que haya ajustada ella no se va a salir ella queda ajustada pero si queremos que nos quede como más fija le colocamos un poco de silicona en la parte de acá abajo y ya y ahí ya nos queda la la sandalia con el pie de reina ustedes pueden hacer derechas e izquierdas con cambiarle la decoración el adorno de las uñas el maquillaje si desean también aquí le pueden colocar aplicar un poquito de barniz al agua y les da brillo en las uñas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si te gustó guárdalo coméntalo y compártelo ah y suscríbete Dios te bendiga grandemente gracias 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 por ver el video.